Ay, me siento triste, me siento solo Llorar corazón herido, todavía no eres la indiferencia Que pudo acabar conmigo Busco fuerzas que me den valor y sentimiento Soy muy débil, ya lo sé, y eso me ha dejado desolación Cuánto diera por tener el alma endurecida Yo no puedo comprender, por qué es tan sensible mi corazón Me tienes desesperado y acorrelado con tu bebé Me duele tu indiferencia, por qué me tratas así mujer Me duele tu indiferencia, por qué me tratas así mujer Quieres arruinar tu vida, en busca de una aventura Lo siento pero te digo, si te vas, si te vas, si te vas Te olvido, si te vas, te olvido Si te vas, si te vas, te olvido Si te vas, si te vas, si te vas, te olvido Ahorita mismo te estás saliendo No vale que te olvido, no vale que te olvido No vale que te recuerde, llevo placeres que te han marcado Y es algo que a mí me duele Te he dejado de querer, cual largo es el cansancio Desengaños por doquier, han dejado huella en mi corazón Pero pronto volveré a sentir la esperanza El destino me enseñó, nunca resignarme ante un gran dolor Me tienes desesperado y acorrelado con tu bebé Me duela tu indiferencia, por qué me tratas así mujer Me duela tu indiferencia, por qué me tratas así mujer Quieres arruinar tu vida, en busca de una aventura Lo siento pero te digo, si te vas, si te vas, si te vas, te olvido Si te vas, si te vas, si te vas, te olvido Si te vas, si te vas, te olvido